Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel Cuchillería. Aquí os presentamos estas dos fabulosas piezas realizadas por el artesano español Unai Zabala. Empezamos con este que él llama cuchillo modelo de monte, con hoja de acera o sanmai. Es un laminado, si lo apreciáis aquí lo veréis en el lomo. Este sanmai está realizado con acero max 9 y acero inoxidable 420. Os muestro en detalle el diferencial. Proceso de temple diferencial de la hoja. Y con el Brute Force como testigo de la hoja forjada. La guarda es una guarda simple de cobre que está oscurecido con esta patina que prácticamente no deja ver el cobre, pero sí que veis el reflejo aquí rojizo del cobre. Con estos separadores de cuero y fibra blanca. Y la parte trasera de la empañadura combinada con este hasta de ciervo, muy bonito. La verdad que es una pieza muy bonita. Un cuchillo pequeño de caza para desollar, por ejemplo. Para trabajo fino. La punta un poco elevada sobre el eje del cuchillo. Un buen agarre. Es cómodo, muy cómodo por la forma de la empuñadura. Y va acompañado con esta fabulosa funda, también artesanal, realizada por Unai. Cosida a mano. Un conjunto precioso. En segundo lugar, os presento este otro que llama modelo elegante. Es un cuchillo con la hoja de acero damasco, como apreciáis. Este acero damasco está realizado con acero 15N20 y con acero al carbono XC75. Apreciáis el vaciado también de esta hoja de esplano. La guarda, igualmente, es de cobre patinado o oscurecido. La empuñadura es combinada con este disco que veis que es de molar de mamut. Tiene un separador y el resto es de colmillo de facochero. Espectacular el color. Cambio de tonalidades que tiene este colmillo. Precioso. Hace un conjunto muy elegante. Como su propio nombre dice. Un pequeño cuchillo de caza precioso y de muy buena calidad. A juego. Os muestro la funda. Funda artesanal. Organizada por Unai. Mirad que detalles. Que buenos acabados en los cantos. Un trabajo espectacular. Con este inserto. Es un inserto de piel. De pitón. De serpiente pitón. Y todo, pues, está cosido a mano. Vamos a verla como queda. Fijaros que preciosidad. Ambos cuchillos están disponibles. Y, bueno, quien quiera consultarnos por ellos. Pueda hacerlo a través del teléfono o a través del correo electrónico de la tienda. Y le informaríamos sobre precios y medidas. Pues nada, un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.